La mascarilla, la regla general es que no son obligatorias. Y en el Real Decreto se han establecido aquellos ámbitos en función de la vulnerabilidad, factores de vulnerabilidad o ámbitos vulnerables en los que sí son obligatorias. Así son obligatorias en los centros sanitarios, en los servicios sanitarios y en los establecimientos sanitarios. Para que la gente nos entienda de qué estamos hablando. Cuando hablamos de centro sanitario hablamos de un centro de salud, hablamos de un hospital. Cuando hablamos de un servicio sanitario estamos hablando, por ejemplo, de ir a una unidad de transfusión de sangre, donar sangre o también cuando hablamos de un establecimiento sanitario de una farmacia, por ejemplo, para entendernos. Y también son obligatorias en los medios de transporte, por cuanto a que, digamos, que concentra en un momento determinado un importante volumen de personas con una gran interacción social y también en un espacio más acotado y reducido. En el ámbito laboral no son obligatorias. Esa es la regla general. Ahora bien, los servicios de intervención, los servicios de prevención de riesgos laborales, como ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia. Quiero recordarles que la Comisión de Salud Pública ayer abordó la vigésima actualización de la guía para que los servicios de prevención puedan actuar y recomendar a las empresas cómo hacerlo ante la COVID-19. Estoy hablando de la vigésima actualización. Por tanto, los servicios de prevención, conforme a la legislación sectorial, tienen un papel clave. Y de ahí que, una vez añadida que no son obligatorias, serán los servicios de prevención lo que puedan establecer, una vez hecha la valoración del riesgo del puesto de trabajo, si se debe o no poner la mascarella. Por tanto, lo que quiero dejar claro es, primero, no son obligatorias. Esta es la regla general en el ámbito laboral. Segundo, serán los servicios de prevención los que establezcan, tras la valoración correspondiente, si es o no. Y en cualquier caso, más allá del tamaño que puede hacer o no, también hay una labor importante que se hace. Están los servicios de salud laboral, también de las comunidades autónomas, del ministerio, que también puede estar a disposición para hacerlo. Pero la regla general es la no obligatoriedad de la misma. Miren, en los colegios era un tema en donde había una animidad, digamos, si cabe, todavía mayor que la que le acabo de comentar. El papel de, primero, responsabilidad de nuestros niños y niñas, que también creo que es muy importante, ese comportamiento ejemplar durante toda la pandemia, y yo quiero hoy resaltarlo y significarlo. Y yo creo que es una medida también muy demandada por la comunidad educativa y también por nuestros niños y niñas. Ya habían dejado de utilizarlas en los recreos y ahora, a partir de hoy, dejarán de utilizarlas en las aulas, en todo el colegio.